Hola inventores, creativos y emprendedores, hoy venimos con un bizcocho a grabar porque os vamos a explicar cómo se patentan las recetas de cocina. Los modos de elaboración o las recetas de cocina se protegen mediante patente nacional. En este caso no hay forma de protegerlo como modelo de utilidad, aunque estemos utilizando ingredientes que ya están en el mercado. Solo lo admitiría la oficina como patentes nacionales. ¿Qué más aspectos podemos proteger de una receta, de un alimento? Por ejemplo, el nombre que le demos, es decir, si yo comercializo este bizcocho con un nombre particular, eso lo podríamos registrar como marca. Si a su vez monto una empresa para comercializarlo, el nombre que le dé a esa empresa se podría también proteger como nombre comercial. ¿Y luego qué más? Si por ejemplo estaríamos hablando en este caso, pues veis la forma no tiene nada de especial, es un bizcocho. Pero hay veces que igual hacemos una galleta y le hacemos una forma muy característica, lo que sería esa forma como diseño industrial también podría ser protegido. Sería la estética de la galleta. Entonces, como veis, hay diferentes formas de protegerlo y cada una de ellas protege aspectos diferentes, o sea que son compatibles. Entonces, revisamos por una parte patente nacional la receta, por otra parte marca el nombre que le demos al producto, el nombre que le demos a la empresa si es que la montamos como nombre comercial. Luego, la forma, si tiene una forma muy peculiar como diseño industrial. ¿Y qué más? ¿Qué se me está ocurriendo ahora? Si yo hago un envoltorio o un packaging especial para este producto, eso también se podría proteger como diseño industrial. Y si encima ese packaging aporta mejoras técnicas, o sea que tiene un abre fácil que hasta ahora no se ha visto en el mercado, o incorpora otra serie de ventajas técnicas o funcionales, eso como modelo de utilidad o como patente también tendría cabida. O sea que, como veis, podemos proteger muchas cosas. Así que, nada, espero que te suscribas al canal para ver más vídeos de este tipo y nos vemos en otros vídeos.